Voy a meterme en temas de sexualidad, que los jóvenes no pueden eyacular. ¿Te acuerdas que la semana pasada tú te hablaste de sembrar un tema ahí? Un chamaco de 36, 37 años que no termina, o sea que no pueden eyacular. Un caso. Otro caso en la misma mesa, que si no se toman el... Diagrama. No, el otro. Cialis. Cialis. Bueno, estos dos casos a mí me alarmaron mucho. Que en esas edades estén sucediendo estas cosas. Bueno, hablando un poquito acerca de la cuestión sexual, todo va a depender de cómo tú hayas sido educado. Otra vez con la educación. Y la información que tú recibas. Una cosa es eyacular y otra cosa es tener un orgasmo. Son cosas diferentes. Cuando hay una erección es porque toda la sangre llega hacia el órgano masculino, el pene, se llena de sangre los cuerpos cavernosos y viene la erección. Todo desde tu mente, todo desde tu mente, cuando tú estás dispuesto a tener una erección quieres tener relaciones o comienzas a pensar dentro de ti y ese erotismo, comienza a haber una erección que es muy distinto a una expulsión, a una eyaculación, expulsión de espermatozoides. Tampoco es necesario que eyaculación, y pensamos que ya lo logré, no, desde que tú tienes ya una erección y tienes ese orgasmo sin que exista una expulsión de semen, tú ya lo lograste y ese es tu placer. ¿Es normal eso que los jóvenes de los 30 y pico tomen estas pastillas? ¿Es normal que los jóvenes de esta edad no puedan tener eyaculaciones? Pues desde la mente comienzas tú a generar toda tu fantasía y dices así tiene que ser. O sea, tú debes de tener esa actitud de que yo sí quiero tener relación y tengo a mi pareja, la cual estamos conectados en esa misma sintonía, ¿no? Pero la sexualidad comienza a diosar en tu cerebro. Necesitas una pareja, una estimulación para que venga llenado, no por sí solo. Y entonces es cuando vas a tardar un poco más. Si tú te pasas de eso y eres joven, dices, oye, tú no necesitas, diagra, tú necesitas conectarte con tu pareja. A ver, y todo eso, ahora voy con el psicólogo, todo eso se trabaja aquí arriba, en el cerebro. Así es. ¿Cuáles han sido las condiciones de ese ser humano que tiene que llegar a los agentes externos para poder sentir el deseo por otra persona? Mucho tiene que ver con neuroasociaciones. ¿Nembro? Neuroasociación. Ajá. Es decir, aquello que me provoca, me empiezo a asociar a aquello que me provoca estimulación y lo empiezo a usar cada vez más. Ahora, también interviene el hecho de que a veces la pareja ya está, ya hay daño en la pareja. Ya hay un proceso de distanciamiento, de violencia, de insatisfacción. Mira, la sexualidad, la respuesta sexual es muy, muy sencilla. Tantito, tantito y ya no hay... Y se corrige, se puede reordenar, se puede volver a poner en valor. Sí, sí, por supuesto. Pero depende cómo esté la pareja.